Mi vida se fue contigo, te la llevaste, dolor y triste llanto, solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente, mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente, mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente, mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente, mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente, mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente, mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente, mi vida entera para adorarte. Oh vida mía, dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo, te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo, te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera.